La Junta seguirá trabajando para que la Actalis mantenga el compromiso de venta de la planta de Lauqui en Valladolid y se conserve la actividad empresarial. Así lo ha asegurado la consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, tras mantener una reunión con la Fundación Anclaje. Todos los participantes en el encuentro han destacado que la Actalis ha incumplido el primer punto del plan social firmado en mayo con el Comité de Empresa y los sindicatos, que exigía el compromiso del Grupo francés de mantener la búsqueda activa de alternativas de venta de la fábrica. Esta misma mañana yo he tenido contactos con la empresa para hacer el planteamiento de mantener una puerta abierta con independencia de la fecha, es decir, antes o después del día 30, de modo que siga activa esta cláusula. Es decir, que sigamos trabajando en la fórmula para que la Actalis venda la empresa a un posible comprador. Esto se va a traducir en una actuación inmediata, es decir, una reunión que vamos a plantear a la Actalis, ya en el ámbito en el que se puede abordar, que es el ámbito de quienes han firmado el propio plan social, para que podamos, de algún modo, tener una garantía de que van a seguir intentando vender la empresa y en unas condiciones razonables. Si a un posible comprador le pedimos cuatro veces el valor de la empresa, no estamos buscando un posible comprador, le estamos espantando a los posibles compradores. Por lo tanto, lo que queremos es ese compromiso de la Actalis, en el que ya hemos empezado a trabajar hoy, de que se va a seguir activamente buscando un comprador para garantizar que se mantiene la actividad industrial en Valladolid. Y, en todo caso, si esto no es así, desde los sindicatos se plantea el iniciar actividades judiciales que obliguen a cumplir este compromiso de la primera cláusula, de modo que podamos tener esa garantía de cumplimiento de la venta, en todo caso, y ese compromiso de mantenimiento de la actividad industrial en Valladolid. Lo que sí respeta a la multinacional son las condiciones pactadas en materia de recolocaciones e indemnizaciones. Por ello, la consejera de Agricultura y Ganadería pide prudencia y defiende la necesidad de agotar todas las vías de diálogo y no impugnar el pacto del plan social. No interesa judicializar el procedimiento, sino que la actividad continúe, ha señalado. Ha recordado, además, que el proceso sigue abierto en el Parlamento Europeo. Por otro lado, Milagros Marcos ha indicado que la Actalis ya ha cerrado plantas en otras localidades, como Valencia y Sevilla, sin muchos problemas, y que están sorprendidos de la unidad de acción que hay en Castilla y León para evitarlo.